Si me ves en la juega mi pez, tengo flow y mucha nitidez Ando ready 24-7, siempre me lo cuento mis juguetes Por Pédex me entrega el paquete, Melanina pura con piquete Ando ready 24-7, siempre me lo cuento mi juguete En Pédex me entrega el paquete, Melanina pura con piquete En este momento otra nota, una nota loca Mucho flow con Melanina que nunca se agota Una nota loca yo, una nota loca, una nota loca yo Esta voz tenga otra nota, una nota loca Mucho flow con Melanina que nunca se agota Una nota loca yo, una nota loca, una nota loca yo Tranquilo parce que esto suena diferente La música del mundo pa' que cabe ser de frente Esta es la gente que le gusta toda mi gente Y yo tengo la docente Dale play, tu nota te delenaje Otra nota, lo que ya me traje Un suave enaje, que no te coraje Otra nota, que no se agota Una nota loca yo, una nota loca yo Otra nota, que no se agota Una nota loca yo, una nota loca yo Quiero ver el peluque Hey, muchas gracias mi gente Bendiciones para todos